¿Usted querría comer pollo clorado? ¿Un pollo que en la última fase de producción fuera sumergido en lejía? Porque esto es lo que se permite en Estados Unidos. Mientras que en Europa hay normas fitosanitarias mucho más estrictas en todas las fases de producción que incluyen desde la cría, el desarrollo, el sacrificio y la comercialización. Claro que ahora usted me dirá, bueno, pero yo soy europeo o europea. Pero le diré, si usted me lo permite, que si se firma el TTIP, o sea, el Acuerdo de Inversiones y Comercio entre Estados Unidos y Europa, es posible que el pollo que no sea clorado sea un lujo al que muchos no tendremos acceso. También con la firma del TTIP entrará carne hormonada, porque en Estados Unidos la hormona recombinante del crecimiento bovino es el medicamento animal más vendido. Mientras que la Unión Europea en 1981 y luego en 2003 reconoció que el uso de hormonas como promotoras del crecimiento en el ganado representa un grave riesgo para la salud de los consumidores. También en Estados Unidos permiten aplicar ácido láctico a la carne del vacuno antes de que llegue al consumidor. Y es el mismo ácido láctico, aunque en proporciones diferentes, que se recomienda como desinfectante ideal para el lavado de superficies en los mataderos que presenten rastros visibles de contaminación fecal. Claro que también en Estados Unidos utilizan la ractopamina, un fármaco empleado como aditivo alimentario para promover el crecimiento de la masa muscular en el 80% de los cerdos, vacas y aves de corral, incluido el pavo. Dato de interés, la ractopamina está prohibida en más de 160 países de todo el mundo, así como en la Unión Europea. Y dato curioso, las personas con enfermedades cardiovasculares deben evitar estar expuestas a este producto, a la ractopamina, porque tienen que usar ropa protectora al administrar a los animales el fármaco, dado que en la etiqueta de este producto aparece no apto para humanos. Pero sin embargo se aplica unas horas antes de llevar a los animales al matadero. Ahora usted me dirá, vale, pero es que yo soy vegetariana o vegetariano, o incluso más, soy vegano o vegana. Pues lamento decirle que también usted será víctima del TTIP, porque mientras en Europa solo está autorizada una variedad transgénica, en Estados Unidos se cultivan más de 150 tipos. Los transgénicos, que son organismos modificados genéticamente, y el gen, o sea la estructura que transmite la información de padres a hijos, se introduce para crear nuevas variedades. Por ejemplo, el salmón, ese pez que soporta muy bien el frío, se ha introducido su gen, el del salmón, en papas y fresas, que antes se morían cuando los cultivos se congelaban, pero que ahora ya no lo hacen. O el maíz, las hojas o sus derivados industriales, manipulados genéticamente, están presentes en más del 60% de los alimentos transformados, o sea, desde el chocolate hasta las papas fritas, pasando por la margarina y los platos preparados. De hecho, hay estudios que aseguran que los transgénicos generan alergias, tumores cancerígenos, nos hacen resistentes a los antibióticos e incluso producen nuevas enfermedades. Y ahora usted se estará preguntando, ¿pero cómo pueden permitir nuestros representantes públicos esta atrocidad? Pues le doy unos datos que le ayudarán a contestar a esa pregunta. Se trata de un tratado que favorece a las multinacionales, cuyo objetivo es abolir las normativas europeas que protegen la salud de los consumidores y el medio ambiente. Nadie tiene acceso al contenido de las negociaciones. Tan solo unos pocos eurodiputados han conseguido ver algunos borradores del acuerdo. Pero eso sí, en una sala aislada, sin papel ni boli, sin cámaras, donde no pueden acceder con dispositivos electrónicos y bajo un estricto acuerdo de confidencialidad y además están en una sala que están vigilados por funcionarios europeos en todo momento. Y donde, desde luego, no pueden pedir cuentas a la comisión de lo que han leído, ni hablar con la prensa. De hecho, en julio de 2014, el jefe negociador de Bruselas envió una carta a su homólogo norteamericano comprometiéndose a que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años. La pregunta es, ¿y dónde está la democracia? ¿Por qué los representantes electos no exigen un referéndum sobre el TTIP? ¿Qué han dicho a este respecto los portavoces parlamentarios españoles en la patética pugna por el poder que estamos viviendo? Este tema parece ser baladí para el futuro gobierno de España. ¿Por qué un tema que nos afectará de manera tan directa no está en las negociaciones de los pactos de gobernabilidad? ¿Por qué un Estado permite que se le niegue información que afecta al pueblo soberano? Al final, somos nosotros, el pueblo, el que debemos ser contundentes y decir no al TTIP. Debemos parar esta barbarie. Como dijo George Orwell, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.